Aquí estoy con el campeón intercontinental, Jay Uso y Jay. Las sesiones siguen escalando en las últimas semanas, así que esperaba que antes de tu combate pudieses hablar de lo que pasó el viernes por la noche. Kathy, irónicamente estamos en la ciudad del amor fraternal y no tengo amor por mis hermanos en este momento, pero voy a decir lo que le dije al linaje el viernes. Es lo que es. Pero esta noche se trata de esto que tengo en los hombros, amiga. Jay Uso, Brown Breaker. Ronda 2, prometo que al final de la noche la gente escuchará y todavía su campeón intercontinental, Main Event, Jay Uso.